Se presenta el que suena a lo clásico, lo básico Rimando lo cierto y no lo falso Salgo a la calle con la cabeza alta He guardado el consejo de mi padre que me respalda Mientras caminaba bajo la luna Reflejaba su luz sobre mí y la laguna Solo en películas verás retocer el tiempo Si tú fallaste, arregla lo fallado que estás a tiempo El sentido de la vida es obrar correctamente para preparar la otra La vida terrenal de cuerpo es finita Pero la del alma es eterna La vida es como una estrella fugaz Disfrútela, vívela Porque mañana no sabes si descansas en paz Llevo tiempo escuchando nuestro códice Que lo presente no parece ser lo mismo El respeto no perduró porque el orgullo lo mató Revuelvo esta lástima que lastima Y las manos metidas en los bolsillos Mi voz cantando obligado por un pensamiento Mezclado con sentimiento Que pensar lo bueno en el futuro y sin darnos cuenta Perdemos la hermosura y la fortuna de nuestra cultura Solo deseo que separe el orgullo y casi llegue el ego Indespertable es esa conciencia que por creencias Ignoramos nuestra raíz Como gentes de maíz Por la cual no prospera el país Por la cual no prospera el país Por la cual no prospera el país Me gané el puesto tras tiempo de desvelo Escuchar el huir de mi suelo Me esmero y veo el fruto del esfuerzo Comienzo lo haré a mi gusto para ser justo Me destaco por ser el más buzo Pocos oirán los consejos Tu presencia cambia tu esencia La conciencia te convence Mantente al pendiente Tarde o temprano llegará la muerte Común lo que tengo mucho impetu Demostrar mi aptitud El día que esté en la taúd Me sentiré satisfecho al llegar al cielo azul This is hip hop never stop As I cry right off God level Junto con Hunapu Sembrando la semilla De noche y de día Nunca va a parar este sentimiento Sepultado en mi vida Sonría mientras vivas mijo Olvídate de la envidia La clave de la vida es vivir en armonía La clave de la vida es vivir Es vivir en armonía